Yo creo que estas mujeres vienen esta noche ¿Y qué pasó? Ahora es que tenemos que aprovechar y cantar esa canción que nosotros escribimos ¿Las tres van a estar aquí? ¿Tú qué? Papi, ese es el break, ¿verdad Jay? Sí, ¿por qué no? Este no importa, esto es lo que quieres cobrar Papi, dame caso Vamos a romper, vamos a cantar esa canción Y ellas van a escuchar ese mensaje Si te preguntan qué pasó entre nos Que eso se queda entre nosotros dos No des la versión tú Porque eso no me ayuda Si ni tan malo Pa' que hables mal de mí Si eres bueno no digas nada Y si te cuesta quedarte callada Está bien diles que no fue el mejor Pero no me hagas ver como un perdedor Diles que conmigo conociste el amor Que no eran frías mis noches en Nueva York También dile que te hice llorar Pero que fue de felicidad Mejor pensalo tus veces antes de hablar No vaya a hacer que tú me vayas a extrañar Ahora me tienes como el malo del cuento a mí Después que en mi corazón Después que en mi corazón completo te lo di No te pido que regreses Pero cuando lo beses No puedas dejar de pensar en mí Sé que me escucho egoísta Pero siento que lo mío Pero siento que lo mío me lo quitan De protagonista te quedó el papel Jugando un juego donde solamente ganas Pero diles también que yo soy el único Que a ti te grisa la piel Y te pudo complacer Cuando te borracho pienso En todo lo intenso Que tú y yo estuvimos en aquel viejo hotel Deslimino, nena Si nada te llena Muero, vuelvo y nos cuidando de cualquier manera Deslimino, nena Cuando tú quieras Traigo el amor como si nada pasó Rise Está bien, dile que no fui el mejor Pero no me hagas ver como un peleón Dile que conmigo conociste el amor Que no eran frías mis noches en Nueva York También diles que te hice llorar Pero que fue de felicidad Mejor pensarlo dos veces antes de hablar No vaya a ser que tú me vayas a extrañar Y si te preguntan en tu casa Usa mal la cabeza ¿Qué hago yo? ¿Con qué cara? Voy a beber con tu pa y cerveza Tú ves que tanto me amas No vaya a ser que me odies Si se entera lo que hice Puede que no me perdones Está cabrón, lo sé Lo nuestro lo maté Pero fueron más cosas buenas Que contigo pasé Ayer le entregé tu foto Y encontré una de nosotros Quizá tú quieras volver A la verdad que estoy loco También diles que no fue el mejor Pero no me hagas ver como un perdedor Diles que conmigo conociste el amor Que no eran frías mis noches en Nueva York También diles que te hice llorar Pero que fue de felicidad Me voy a pensarlo dos veces antes de hablar No vaya así que tú me vayas a extrañar ischen el sentimiento en mi amor ¡Gracias!